Nosotros vamos aquí ya permanente Por la convocación y un pollo Con la convocación y una realidad Y se encuentra en la mañana Que se encuentra en la misma La vivienda y la vivienda En el mundo de la canción y de la humanidad ¡Nosotros vamos aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!